Hoy es martes 28 de enero y se celebra el Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. Este día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Aunque solo hace unas horas del accidente de helicóptero que acabó con la vida del jugador de baloncesto Kobe Bryant, de su hija Gianna y de otras siete personas, ya han comenzado a investigarse las condiciones que provocaron este trágico suceso. Alex Villanueva, jefe policial del Condado de Los Ángeles, informó que se llevará a cabo una extensa investigación que podrá tomar bastante tiempo. Aunque no ha dado muchos más detalles sobre el accidente, por el momento todo apunta a las malas condiciones climáticas como causantes de la tragedia. El helicóptero perdió altura y se estampó contra la ladera de una colina hacia las 10 de la mañana local este domingo en Calabaza, a unos 48 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. Inmediatamente la aeronave se incendió debido a que su depósito estaba casi completo, pues hacía apenas 40 minutos que había comenzado el vuelo. Las condiciones climáticas eran malas este domingo por la mañana, tanto como para que el Departamento de Policía de Los Ángeles ordene que sus helicópteros permanezcan en tierra por la mañana debido a la espieza niebla. La posibilidad de que hubiera tenido lugar un fallo mecánico se encuentra prácticamente descartada. En Brasil, el gobierno de Minas Gerais declaró situación de emergencia en 101 ciudades afectadas por las lluvias que en los últimos 10 días se han intensificado en parte de la región sudeste del país. Según el último boletín publicado por el Coordinador de Defensa Civil de Minas Gerais, las lluvias ya han matado al menos 48 personas en todo el estado. Las elecciones extraordinarias en Perú dejan un parlamento fragmentado según los resultados preliminares. En total, hasta 10 partidos estarían representados en la Cámara. Más de 24 millones de personas habían sido convocadas a votar para elegir a los 130 congresistas. Los abogados del presidente Donald Trump reanudaron su defensa en el juicio político, al que ha sido sometido en el Senado, en coincidencia con explosivas revelaciones contenidas en el manuscrito de un libro de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El hecho aumenta la presión contra los republicanos en la Cámara Alta para que acepten recibir a Bolton como testigo en el juicio contra el mandatario, algo que han reclamado sin éxitos los demócratas. El diario The New York Times informó que Bolton escribió que el mandatario le dijo que la ayuda militar a Ucrania estaba sujeta a que Kiev investigara a su potencial rival en las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden. A vos que escuchás todos los días este podcast, te pido que puedas seguir también los posteos que hacemos diariamente en Instagram, arroba francoinformador. De esta manera podemos enterarnos de tus gustos o si hay algo que podamos agregar para que puedas seguir disfrutando de este espacio. Dicho esto, seguimos. Una aeronave se estrelló este lunes en el distrito de D-Yak, en el este de Afganistán, según informaron las fuerzas de seguridad de ese país, en medio de una fuerte confusión luego de que los talibanes aseguraran que se trata de un avión militar estadounidense. La prensa talibana significa que el acceso de las autoridades y los rescatistas es extremadamente difícil, mientras la cadena Fox News citó a un oficial dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que habría confirmado la caída del avión y la muerte de sus cinco tripulantes. La aparición repentina del coronavirus, que ha matado al menos 81 personas en China e infectado a otras en Europa y Estados Unidos, entre otros lugares, distrozó la calma que se había asentado en los mercados financieros en los últimos meses. Estados Unidos tiene cinco casos en cuatro estados, Canadá confirmó su segundo caso y Pekín afirma que registró su primer caso mortal, mientras el gobierno chino extendió las vacaciones del Año Nuevo y un número mayor de grandes empresas cerró o comunicó a su personal que trabaje desde casa en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad. Google, por su parte, publica un mapa interactivo que muestra los casos confirmados activos, los casos sospechosos y los descartados a nivel mundial. Te dejo el link en los detalles del episodio del día. La aplicación de video de formato corto Vine está haciendo su regreso, o algo parecido. Se cerró en 2017 después de que Twitter lo compró, pero uno de los cofundadores ha estado trabajando en una secuela. La aplicación Byte permite a los usuarios grabar o cargar clips de 6 a 5 segundos y los creadores pueden eventualmente cobrar por sus videos. La guerra de las plataformas streaming no parece tomarse ni un mini descanso y ahora uno de los jugadores más activos dentro del segmento se encuentra entre los más codiciados por dos activos de las transmisiones. Un reporte de CNBC anuncia que compañías como Apple y Netflix se encuentran en conversaciones importantes para proceder con la compra de Metro Golden Mayor. Según la fuente, el popular estudio del León podría valer un estimado de 10.000 millones de dólares. Si sos uno de los fanáticos de la famosa serie de anime Supercampeones, atenti a lo nuevo que se trae entre manos Bandai Namco. Captain Tsubasa Rise of Champions es el nuevo videojuego de esta clásica serie. Hay que decir que aún no existe fecha oficial para ver el estreno de la entrega. Rafa Nadal, el número uno del mundo, va a enfrentar a Dominic Thiem. Número 5, el australiano. Y Stamba Brinca, el suizo número 15, irá contra Alexander Zverev, el alemán, que figura como número 7 para completar los juegos de cuartos de final esta noche, ya por la mañana, en Australia. Y este domingo 26 de enero tuvo lugar la edición 62 de los Premios Grammy. El evento celebrado en Los Ángeles tuvo como premio inesperado y trágico el fallecimiento del exjugador de la NBA y de los Lakers Kobe Bryant, junto a su hija y otras siete personas. La ceremonia tuvo como gran protagonista a la precoz estrella del pop Billie Eilish y también a la española Rosalía, la cantante catalana que se llevó el premio a Mejor Álbum Latino de Música Rock Urbana o Alternativa. La figura destacada de la noche, Billie Eilish, hizo historia al ganar cuatro de las principales categorías en un mismo año con solo 18 años. La estadounidense se llevó a casa el Grammy a Mejor Álbum del Año por su debut, Where We All Fall Asleep, Where Do We Go, los de Grabación del Año y Canción del Año, gracias al sencillo Bud Guy y el de Artista Revelación. A estos cuatro galardones hay que sumar el de Mejor Álbum de Pop Vocal, que fue a parar igualmente a la joven artista. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.